Saludos, ¿qué tal? Bendiciones. Hola, ¿cómo estás? Bendiciones, espero que te encuentres bien. Yo estoy contento, estamos emocionados, estamos motivados, estamos animados, ten ánimo. Por lo que Dios está haciendo, Dios va a hacer. Así que gracias por estar en este día aquí, sabiendo que este es el día que Jehová ha hecho para gozarnos y regocijarnos en él. Bien, quiero en el tema de hoy es ¿qué estás hablando? Quiero que analices, que medites en tus palabras, que sale de tu boca. Porque tiene poder. Lo que sale de tus labios tiene poder. Y te lo voy a explicar con lo que dice la Biblia. Vamos a entrar en la palabra en Proverbios capítulo 3, versículo 13. Ok, vamos a leerlo. Oramos y entramos en el tema que está poderoso, está muy bueno. Antes que nada, suscríbete a este canal de YouTube si no lo has hecho. Dale me gusta, compártelo. Y dile a alguien que escuche esta palabra. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 13 de la versión Reina Valera del 60. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Vamos a ver lo que dice la traducción de lenguaje actual, otra versión diferente. El que cuida lo que dice protege su vida. El que solo dice tonterías provoca su propia desgracia. Y así podemos ver diferentes versiones, pero todas significan lo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por la bendición, por la vida, por la salud. Por todo lo que están viendo esta palabra en sus casas, en sus hogares, en su trabajo. En donde quiera que se encuentren. Hablamos que este día es un día de victoria, un día de bendición, un día de cielos abiertos para sus vidas. Atamos, cancelamos todo maquinación del enemigo contra de ellos. Seguen este enfermo que sea sano. Seguen este triste que reciba odio de alegría. Y si alguien está cautivo, que se ha libertado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dile amén. Escríbeme amén en la parte de abajo. Escríbeme de dónde me estás viendo, de qué país, de qué ciudad. Si estás en Honduras, si estás en Colombia, en México, Argentina, en Estados Unidos. O si estás en Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana. Escríbeme de dónde me estás viendo. ¿Qué estás hablando? El que guarda su boca, guarda su alma. ¿Qué sale de tus labios? Estamos viviendo en tiempos difíciles, donde estamos siendo bombardeados con noticias negativas todos los días. En el televisor, en la radio, en el internet, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera que tú vas, lo que hay son noticias negativas. Entonces, como lo que estamos viendo, oyendo, en negativo, nosotros estamos absorbiendo lo que está sucediendo en el ambiente. Y tienes una gran probabilidad de lo que sale de tu boca va a ser negativo. Mira cómo está malo. Mira cómo está el trabajo, mira la economía, mira la enfermedad, la guerra, los rumores de guerra, etcétera, etcétera. Pero vengo a decirte algo en esta hora. Que tenemos que afinar el oído con lo que Dios dice para sus hijos, para sus hijas. Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios tiene buenos planes contigo. Escríbeme ahí conmigo, escríbeme aquí abajo, conmigo, conmigo, planes de bien, Jeremías 29, 11. Buenos planes contigo. Por lo tanto, yo voy a hablar cosas que buenas, yo voy a hablar cosas positivas, yo voy a hablar lo que Dios dice de mí. Que por su llaga yo he sido curado y sanado. Habla positivo, está sano, háblale a la enfermedad, al dolor, está sano, aunque no lo vea, háblalo. Hay poder en lo que sale de tus labios, dice Proverbios capítulo 18 también. Otro versículo poderoso. Lo que tú dices tiene poder, pero estamos escuchando negativo, 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 que nos contagiamos y hablamos negativo. Pero hoy, hoy, escríbeme aquí abajo, hoy, 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 hoy vamos a cambiar de lenguaje. Aunque la noticia diga cosas negativas, aunque el vecino diga cosas negativas, aunque el familiar diga cosas negativas, tú vas a hablar positivo, tú vas a hablar bendición, tú vas a hablar lo que Dios dice de ti. Ni Dios, pues, suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4.19 Tus hijos están perdidos, tu nieto, tu familia. Tú vas a hablar, tú vas a hablar, tú vas a hablar de la promesa y no del problema. Vamos, alguien recibe eso. Voy a hablar de la promesa y no del problema. Voy a hablar de la sanidad y no de la enfermedad. Voy a hablar de la provisión y no de la escasez. Voy a hablar de la abundancia, de las puertas que se abren, de la lluvia temprana y la tardía. Lo que Dios dijo se ha de cumplir. Hay más de seis mil promesas en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a decir esas promesas. Yo quiero que tú en el día de hoy busques. En qué área tú necesitas ayuda para hablar positivo. Si es en la salud, si es en la finanza, si es en el matrimonio, si es de los hijos, si es del trabajo, si es del dinero, si es de el ministerio. Lo que tú tengas necesidad en el día de hoy. Y vas a hacer un search, un Google search o la concordancia de la Biblia. Buscar cinco versículos mínimos que hablen de eso. Versículos y promesas de Dios para ti en cualquiera de esas áreas. Y los pegas en la nevera, los pegas en el espejo, los pegas en el carro y hablas de eso todos los días. Te llena tu mente de lo que tú vas a ver, de lo que quieres ver en tu casa. Entonces los escribe y los repites. Por la mañana, medio día, por la noche. Pan, pan, pan. Estoy sano. Mi familia está sana. Dios me sanó. Habla la vida, habla la bendición, habla lo que tú quieres ver. Y vas a ver cambios en tu familia, en el nombre de Jesús. Alguien lo recibe en este día. Dí conmigo amén, lo recibo, lo creo. Vamos, lo recibo, lo creo en esta hora. Habla bendición. Escríbeme aquí, voy a hablar bendición. Cuando tú veas a alguien mañana, esta noche, esta tarde, cuando sea, habla. Mira, iba a decir bendición. Bendición es una mezcla de bendición y blessing en inglés y español. Speak blessings, speak blessings to somebody, speak blessings to your family, to your parents, to your son, to your daughter, to your children, to your uncle, to your aunt. Everybody, habla bendición. Hoy es un buen día para que tú cambies tu vocabulario. Hoy es un buen día para que hables vida. Hoy es un buen día para que no hables más negativo. Hoy es un buen día para que te llenes de la palabra de Dios que es viva, viva, viva y eficaz. Aquí me dice amén. Gracias por estar aquí. Quiero hacer una oración por ti. Por tu familia, por todo lo que tú toques, que sea de bendición. Padre, te damos gracias porque este es el día que tú has hecho. Bendice a cada hombre, cada mujer que está viendo esta palabra. Yo no conozco su necesidad, pero tú la sabes toda. Entra en su casa, en su apartamento, en el auto, donde quiera que se encuentre en estos momentos y pueda recibir una palabra transformadora. Hola, Padre, que cambie su vocabulario de lo negativo a lo positivo, de la maldición a la bendición, de la enfermedad a la sanidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en esta hora tú tocas sus vidas y les vas a suplir en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si tú lo crees, escríbeme y lo creo abajo. Escríbeme y lo creo, lo creo. Suscríbete a este canal. Gracias por estar aquí. Te bendigo. Sigue adelante. No te rindas. Ten ánimo. Déjame recordártelo. Escríbeme ahí. Ten ánimo. Sigue adelante. Ten ánimo. Dios está contigo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por suscribirte y compartirlo. Bendiciones.